Hola chicos, como podéis ver en el vídeo de hoy, vengo a contaros una noticia que es increíble y es que por fin mis diamantes de mejillas negras han puesto su primer huevo para que este vídeo tampoco sea tan cortito, solo con esta noticia vamos a preparar también la hoja de cría de esta pareja de diamantes y vamos a ver un poco como están mis crías de diamante mandarin que las tenemos por ahí, está a recordar que son de otra pareja esa pareja que también está con huevos y que están a punto de nacer probablemente ya mañana ya nacen los mismos pollos así que si venimos por aquí chicos, podremos ver que de un lado tenemos la pareja que está incubando ya que es esta parejita aquí de la derecha, que no les vais a ver prácticamente ahí están, tienen ahora mismo 4 huevos y mañana ya deberían de nacer y después tenemos la otra pareja, la de mejillas negras, que ahí tienen su primer huevo Martín, acerca la cam, no sé si va a ver el huevo, ¿se ve? ¿se ve bien tío? sí, ahí tenemos el primer huevo chicos y ahora os voy a enseñar un poco la pareja yo desde cerca para que podáis ver un poco los colores que tienen y poder compararlos, ¿vale? porque si os dais cuenta esta parejita de aquí pues se les ve que son claritos pero estos al ser de mejillas negras pues son pájaros más oscuros, mira, mira ahí los tenemos, mira que bonitos son una pasada, el macho sobre todo, la hembra es más normalita pero de igual manera son muy bonitos miradlos, ahí los tenemos, ¿veis? por ahí están, así que ahora ya vamos a preparar la hoja de cría y venga, enseñamos antes los pollitos o la hoja de cría los pollos los pollos pues venimos por aquí chicos y tenemos los pollitos de diamante mandarín que si os dais cuenta voy a quitar la jaula de aquí la he colgado aquí porque hemos tenido un problema con ellos y es que se pelean con todo Dios o sea, incluso entre ellos si os dais cuenta de que a algunos les faltan plumas aparte de porque estamos dando plumas es también porque entre ellos se pelean mucho voy a agarrar alguno para que lo podamos ver un poco más de cerca de verdad que se pelean una locura mira, aquí tenemos este este que es un machito joven a ver si luego se va a agarrar bien madre mía lo que me está costando vale, ahí lo tenemos vamos a dejar la jaula aquí y mira, vais a ver las heridas que llevan ahí en la cabeza ¿se ve? mira, a la luz se verá mejor o por ejemplo en el pecho suelen llevar ¿qué es que este es el que menos lleva? voy a agarrar otro porque es que entre ellos se pelean yo no entiendo el por qué porque son hermanos además o sea, no debería haber ningún problema a ver, un momento voy a agarrar el que más jodidillo está mira, esto esto no es sangre esto es marrón que está que le están saliendo plumas marrones pero llevan heridillas y luego sobre todo en la cabeza se nota un montón ¿lo ves? ahí se nota entonces, yo ayer traje aquí nuevos canales en la viadio y los quería poner con los periquitos los puse pero los periquitos por así decir perseguían mucho a los canarios porque querían jugar y querían saber qué eran esos pájaros tan raros pero como trajimos canarios rojos los periquitos se acercaban como a saludar y los canarios se asustaban y digo, bueno para que no se asisten los voy a poner con los diamantes así que pasé a mis nuevos canarios a esta voladera de aquí que era donde estaban los diamantes los pollitos los tres pollitos como hemos visto antes los pasé aquí y claro los diamantes vengan a pegarle a los canarios a todos da igual si eran machos si eran hembra el color que tuviesen los diamantes le pegaban a todos y qué pasó pues que dije bueno voy a separar los diamantes aquí en esta jaulita que ahora que tengo tres pues los tres pueden estar bien aquí tienen suficiente espacio tienen su pienso tienen su agua y aquí están bien y después dejar ahí a los canarios ya que los canarios no los podía poner aquí y los diamantes como de aquí a poco ya los voy a separar con sus parejas pues ya podremos dejarlos en sus jaulas de cría que próximamente voy a ampliar el aviario muchísimo vale ya os lo aviso que voy a poner exactamente todo esto lo que tengo aquí de jaulas pues aquí igual exacto ya he estado haciendo medidas y tengo espacio para poder colocar todo como yo quiera así que ya lo haremos ya que a unas dos semanas aproximadamente veréis el cambio la semana que viene traeré los nuevos pájaros al aviario dicho esto como podéis ver los dejamos aquí tranquilos aquí tenemos la zona de cría de periquitos aquí tendremos por eso la zona de cría de diamante mandarín y canario aquí tendremos lo que vendría siendo la voladera de periquitos donde van a descansar o van a crecer los que son jovencitos y después por aquí tendríamos otra jaula de cría de 60 donde tengo dos parejas de diamante que vendrían siendo un extra aquí las ninfas que bueno las ninfas yo creo que ya después de esta apuesta no las voy a reproducir más y las regalaré las vendré o las dejaré en la voladera con los periquitos y esta zona pues seguramente la utilice también para zona de cría o ya veremos aquí que hacemos y después tengo esta zona de aquí donde están los canarios voladera de canarios vale aquí los vamos a dejar esta zona dadme ideas para que la podamos utilizar vale no sé a ti que se te ocurre Martín aquí podemos dejar no sé no se me ocurre nada tortugas tortugas bueno ya lo íbamos pensando chicos ahora vamos a preparar la hojita de cría vale que es súper importante mira por aquí tenemos el metro os lo voy a enseñar vale porque yo lo que hice fue de lado a lado y este módulo mide unos 85 aproximadamente vale pero claro que tenéis en cuenta que son 85 centímetros teniendo en cuenta los nidos de periquito y los diamantes los nidos que utilizan van a ir dentro y son de cesa pero si nos damos cuenta lo medimos aunque pusiese a criar periquito tendría espacio ahí tendríamos espacio así que perfecto mi gente y ahora ya chicos pasamos a la parte guay de hacer la nueva hoja de cría venimos por aquí y vamos a prepararla ¿qué hacen Martín? agarramos una nueva hoja de cría que tenemos por aquí ahí la tenemos chicos en este caso esta hoja cabe destacar que la vamos prácticamente a poner igual a la que teníamos ya antes de los diamantes que la vamos a buscar a ver dónde está vamos a buscarla bueno esta ficha no esta fue la que hicimos el otro día ahí la tenemos por aquí a ver no dónde estaba los diamantes aquí vale que será la ficha ahí por ahí lo tenemos ok entonces ahora lo que voy a hacer es dejarme la hoja nueva y la otra la voy a dejar aquí un poco de referencia para que la podamos ver en este caso vamos a apuntar vale ficha número 7 ya si no me equivoco a ver vamos a comprobar sí la número 7 por aquí tenemos la 7 y en este caso es la pareja número 2 de los diamantes y vamos a ir apuntando un poco vale el número de anilla pues no tiene el macho número de anilla la hembra tampoco va a tener ya lo vamos poniendo por aquí viene un criador de Zaragoza ambas parejas que tengo yo aunque las próximas ya van a venir de otros criadores de otras ciudades pero bueno criador Zaragoza yo así me me ordeno más o menos criador Zaragoza los próximos diamantes van a venir de un sitio que está a más de mil kilómetros ya lo veréis una locura después el año son de este año 2021 ahí está ahora el tema de mutaciones el macho voy a poner M de mejillas negras ahí estamos y la hembra también vale la hembra mejillas negras ahí lo tenemos chicos vale número número 1 fecha de puesta hoy que día es Martín hoy es 15 hoy es día 15 estás seguro tío yo creo que no Martín no sé ahí me lo ha dicho una profe venga Martín que día es hoy tío confírmelo hoy es día confírmelo en su celular día 15 oh my god vamos allá 15 del 11 así que estos pollitos nacerán a inicios de diciembre ya lo tenemos apuntado pues ya estaría objetivos obtener en este caso mejillas negras y hembras el objetivo que tenemos es sacar pollitos que sean hembras de momento ya estaría así vamos a dejar la hoja chicos así que espero que sepáis cómo se hacen estas hojas y si queréis saber cómo se hacen os las dejamos aquí en la descripción así que chicos ya sabéis espero que os haya gustado este vídeo si ha sido de vuestro agrado os invitaría a que dejaseis un pedazo de like que es un vídeo esperado por todos llevamos mucho tiempo esperando a que esta pareja criase la otra pareja me sacó como podéis ver estos pollos ya están ahora con 4 huevos a punto de nacer como digo nacen mañana o eso debería de ser según mis cálculos invitaros también como no a que os suscribáis al canal de esta manera el canal va a ir creciendo y podéis ver el avance de los diamantes los pequequitos y absolutamente todo entonces lo importante ya sabéis suscribirse agradecer también como no a los miembros del canal muchísimas gracias a todos los miembros ya sean miembros más nuevos miembros más antiguos os lo agradezco un montón muchísimas gracias a todos así que os agradezco mucho el apoyo económico que dais en algunos meses ya que a veces YouTube baja un poco la monetización y ahora sí que sí chicos sin nada más que deciros nos vemos en un próximo vídeo adiós chau chau